Listo, muy buenas noches, mi nombre es Alberto Rodríguez y junto con Iván vamos a tener la charla de hoy Vamos a empezar con una pequeña parte de cómo colaborar con el proyecto Fedora Si no me escucho bien o cualquier cosa pues me avisan, pues entonces vamos a verla Los tópicos, básicamente, este es el proyecto Fedora, vamos a introducir un poquito a las cuatro Fs de Fedora Vamos a platicar un poquito sobre mí, para que vean más o menos qué es las actividades que realizo dentro del proyecto Les platicamos un poquito de cómo contribuir, ponemos la política de privacidad Iniciamos nuestros primeros pasos en cómo contribuir en el proyecto Fedora De inicio, pues el proyecto Fedora sobre todo es una comunidad que buscamos generar un sistema operativo de código abierto Que sea libre, donde buscamos colaborar y compartir siempre con este Queremos compartir a la comunidad de Linux en general La idea es que sea una distribución orientada a probar nuevas tecnologías Y pues esto al final nos ayuda a hacer punta de lanza en muchas nuevas cosas que salen en el mundo de software libre y de Linux en general ¿Cómo se construye el proyecto Fedora? Al centro tenemos al concilio, que es la gente que va decidiendo el camino que se va a seguir en la distribución en cierta forma Provienen de la comunidad Está liderado por el líder del proyecto Fedora, en este caso es Matthew Miller actualmente Y pues ahí se distribuyen los objetivos que van a realizarse dentro de la distribución Por ejemplo, tenemos la integración continua, tenemos la modularidad, tenemos trabajar en el internet de las cosas Es de las cosas que emanan del concilio De ahí pues tenemos a su derecha tal vez, a la izquierda mía La parte técnica y del otro lado tenemos la parte de la comunidad Actualmente yo contribuyo en un poquito de los dos lados Pero pues bueno, ya lo platicaremos más adelante Vamos a hablar de las cuatro Fs de Fedora Que es la libertad, la amistad, las características y ser los primeros Esto, las Fs están bien en inglés, pero en español pues no tanto, ¿no? Entonces platiquemos rápido de ellas La libertad Tratamos de generar siempre software libre y contenido libre Tenemos excelentes reportajes, por ejemplo, en la Fedora Magazine Y todo el contenido es Creative Commons Entonces genial, lo pueden reutilizar siempre y cuando pues no este No digan que es suyo, ¿no? Se respeten los derechos del autor Pero en general este, se puede reutilizar y demás, ¿no? Entonces siempre generamos contenido libre Todo lo que hay en la wiki, todo lo que hay en la documentación Tiene licencias libres Entonces genial, también el software que se genera Y el software que empaquetamos Pues suele tener software libre En el sentido estricto de la palabra Amistad Siempre tratamos de generar una gran comunidad No solo con nosotros, sino con otras distribuciones Platiquemos con la gente de centros Platiquemos con la gente de sucese Y demás Siempre colaboramos Con el resto de las distribuciones Y también como comunidad tratamos de ser muy unidos Características Que beneficien a todas las distribuciones Por ejemplo, ha habido parches del kernel Los demás que se generan dentro de Fedora Y que se distribuyen al resto de las distribuciones De tal manera que algo que se genera en Fedora Algo que se desarrolla en Fedora Que pueda beneficiar a los demás Pues se libera ¿No? Y por ejemplo Tenemos un bus de datos llamado Fedora Messaging Este bus de datos Lo tomó Debian también Para manejar sus estadísticas Y demás Yo trabajo muchísimo con eso Por ejemplo También hemos tomado cosas De otras comunidades Como el SoftBot Nuestro Bot de IRC Que nos lleva a las MET Y las juntas Y demás Fue desarrollado En su inicio Por la comunidad de Debian Entonces siempre nos retroalimentamos Y ser los primeros Siempre buscamos incorporar Las nuevas tecnologías Que se van desarrollando Procuramos tener las versiones Probadas De lo más nuevo En software libre Y agregar diferentes características Por ejemplo Para la versión 32 Que recién salió Tenemos La versión de Python De cajones La 3.8 Y además incluye Algunas características Que lo hacen más rápido No se habían probado antes Lo estamos agregando ahora Y entonces De cajón Y en Fedora Pues es mucho más rápido Tus scripts en Python Y bueno Y en general Siempre andamos probando Cosas nuevas ¿No? La idea es siempre Ser los primeros Esto Tiene sus riesgos ¿No? Porque Que probemos algo nuevo Y que lo incluyamos En la distribución No siempre implica Que va a ser exitoso Entonces a veces Tenemos algunos fallos Pero pues Es parte de ir aprendiendo Y ir generando Cosas divertidas Vamos a hablar Un poquito sobre mí Soy Alberto Beto Ahí está Donde me pueden encontrar En Freenode En el Correo del proyecto Fedora Y demás ¿No? ¿En qué trabajo Dentro de Fedora? Bueno pues está Comops Domnet Marketing Fedora John Fedora México Aprendiz de Infraestructura Minsher Ambassadors Y Neurofedora De estos Activamente Estoy Los que no están tachados Un poquito más adelante Para que quede Qué es lo que está pasando Y cómo es que ustedes Se pueden beneficiar De mi experiencia Como Como colaborador Del proyecto Fedora Para que ustedes También lo sean Sin Tanto problema ¿No? Y bueno Realmente ¿Qué hago? ¿No? Pues Pues me dedico A las métricas Y análisis De datos En marketing Pues manejamos La cuenta de YouTube Y otras cosas En Dotnet Pues hacíamos Software Testing También para Comops Ser mentor De Gizoc De Bukudain Y Orchandry Para Este Para Pues ayudar Bueno Colaborábamos De cierta forma Apoyando a los que se inscribían En estos proyectos A que contribuyeran A Fedora En cierto grado En Gizoc Y Orchandry Y en GSI Pues era ponerles problemas Y todo para que se interesaran más En el mundo del software libre Era Muy divertido ¿No? La generación de actividades Para GSI Documentación Pues trabajamos en Infra Y en Fedora Docs En lo que se trata De la definición De recursos Y toma de asistencias Pues es lo que hacemos En MinShare Buscamos siempre Nuevos colaboradores Y en Ambassadors El grupo de Advocates Es como que Un paso antes de ser embajador Entonces este Lo coordinamos desde MinShare Y también soy sponsor del grupo Y otra parte técnica Es como Spin Master Para Neurofeador La verdad es que muchas veces No tengo idea De qué es lo que estamos haciendo ¿No? Y pues bueno Platiquemos un poquito De los usuarios Este Usualmente tomamos Actitud ¿No? De que ¿Quién le gusta tener software? De open source O software libre De excelente calidad Pues todo el mundo Levanta la mano ¿No? Pero al momento que decimos Oye ¿Quién quiere contribuir Con arreglar algo? Pues ya es un poquito Más difícil ¿No? Y volverse La gente que lo mantiene Pues es muy difícil Encontrar a la gente Que lo hace ¿No? Realmente es gente muy especial La gente que contribuye Es gente que dice Ok, nadie lo ha hecho No Es algo que reta mi intelecto Algo que me gustaría hacer Algo que me interesa hacer Y lo hace ¿No? Es decir Toma la batuta Y sabes que voy a colaborar Voy a ayudar Con esta característica específica Del sistema operativo Con este Parcha para tal software A mantener tal programa Como para ser empaquetado En una distribución Y hay cosas Muy chiquitas Que podemos hacer O bien importantes Como por ejemplo Las traducciones Ayudar a traducir Partes de Fedora Es muy importante también No solo la documentación Sino la distribución en sí Para que todos podamos Tener acceso Al sistema operativo En nuestro idioma Y que sea Pues en general Podemos aprender más fácil ¿No? Entonces digamos Que es importante Otras cosas Pueden no ser tan Este Glamorosas Como Mantener libres de spam Las listas de correo O los O los chats En IRC O Telegram Hay muchas formas De contribuir Y alguien que podría Colaborar también De esta manera No necesariamente Se tiene que hacer Con código O sea Puede ser con diseño gráfico Escribiendo documentación Elaborando artículos Para Para Fedora Magazine Hay muchas formas De aportar al proyecto Y De todo esto Llevo Más o menos Tres años Este Siendo colaborador Y Me gustaría Compartirles Algunos de los De los secretos Que tenemos ¿No? Primero Pues hay que asignar Tiempo Cuatro horas A la semana Suele ser algo Más o menos Razonable Para Para contribuir Podría sonar A poquito tiempo Pero es Podría ser una tarde Con tu familia O Más tiempo Para dormir Etcétera Etcétera ¿No? Hay mucha gente Que no tiene realmente Digamos Esas cuatro horas ¿No? Pero es como que Un buen principio Si tienes más Pues genial Ahora El siguiente punto Es explicar A tu familia Pues que A tu familia Compañeros De trabajos Que va a estar Haciendo algo Donde tú eres Un voluntario Normalmente Y no Mucha gente No mucha gente Lo entiende A la primera Entonces tienes Que decirles Que si te estás Reuniendo con gente Platicas con gente De repente Te metes a reuniones Por las noches Cosas así Estás colaborando Con el software libre Y eso es genial ¿No? Entonces explícales Porque van a decir Oye Antes Te sentabas a ver La televisión Con nosotros Y ahora estás metido En la computadora O cosas así Explícales Que estás realizando Algo Digamos Diferente Y que No va a ser Tan común Que vean Una vez Que estamos Dentro Lo primero Es observar Que es Si ustedes Quisieran Entrar a un grupo Digamos Un buen grupo Sería Traductores ¿No? Para la traducción Lo primero Pues es observar Que es lo que se está Haciendo Por ejemplo En español Van a encontrar Que al español Pues va a haber Muchas personas Que este Que ya están Realizando trabajos ¿No? Y que O que organizan El trabajo De decir Ok Falta traducir esto Quien se lo avienta Y demás ¿No? Entonces Es importante Entender Cómo Está organizado El grupo Donde te quieres Encontrar Y Pues Lo primero Que tienes que hacer Es trabajar En algo En lo que quieras Trabajar ¿No? Yo te podría Recomendar La traducción Pero sabes Que tú me dices Yo quiero Trabajar En Infraestructura ¿No? Soy muy Muy buen Administrador De sistemas Y me gustaría Iniciar allá ¿No? No tiene mucho sentido Que si no te gusta Traducir Prefieres estar En la Administración Pues te metas Como primera Cosa Traducir Entonces Tiene que Gustarte Mucho Lo que Estás Haciendo Y Este Y Pues bueno Es como Que Lo que debes Hacer Al principio ¿No? Hay una Que es muy Importante ¿No? No te Quieras Comer El pastel De un Bocado Nuestras Primeras Tareas No deben Ser Excesivamente Grandes Porque Vamos a Muy probablemente Vamos a fallar Realizándola Porque no hemos Encontrado Este No tenemos Los medios De conocimiento De la comunidad O de la Infraestructura O de cómo Están organizadas Las cosas Para realizar Una tarea Realmente Grande Entonces Este Tenemos que Poco a poco ¿No? Lo mismo En que tomas Muchas tareas Al mismo Tiempo Pues no Vas a tener Excelentes Resultados ¿No? Vas a dejar Algunas Que se te habían Confiado Para el final O que no Las vas a terminar O en el tiempo Que habías Dicho O genera Realmente No es que Digamos Te exigimos Que termines Una actividad ¿No? Sino Que confiamos En que la vas A realizar Y que puede ser Parte de algo Que Que requiera Bastarse ¿No? Entonces Si en algún momento Tú decides Oye sabes Que no tengo Tiempo Para realizar Esta O aquella Actividad Pues lo mejor Es decirlo Lo dices No pasa nada Y Y tranquilamente Alguien más Puede tomar La actividad Porque es muy Problemático Ciertamente Que alguien Tenga la actividad Pero que no La está avanzando Entonces Es trabajo Que alguien más Podría realizar Pero nosotros Por orgullo Por que nos comprometimos A hacerlo O demás Pues no la soltamos Cuando alguien Pues realmente Podría estar realizando Y avanzando Esa parte Del proyecto Entonces La clave Para esto Es Como Como Es ir Lento Pero constante E ir tomando Este Un poquito Más Del pastel A cada Iteración Y vamos De poco En poco Pero pues Vamos logrando Grandes cosas Y No No queremos Volvernos El líder Del proyecto Fedora Como Primera actividad Ni pensar Que Tenemos Todas las Respuestas Y llegamos Y las Ponemos Hay que tomar Las actividades Como tal Tal vez Nosotros Por ejemplo Un ejemplo Somos Excelentes Administradores De bases De datos Los mejores Eso no implica Que dentro Del proyecto Inmediatamente Se te van a dar Las llaves De administración Para eso ¿No? Porque Hay contraseñas En sus usuarios En hash Pero viven allí Datos Que se ponen Personales Etcétera Etcétera ¿No? Entonces Tenemos Actividades Para Al proyecto Entonces Otra cosa Que creo Que no puse Es que Hay que ser Muy paciente ¿No? Yo por ejemplo Para entrar A mi primer Grupo formal Fue Comops Donde Donde Tardé Seis meses Seis meses En En entrar Más o menos Pero Haciendo Trabajos Poco a poco Pues me fui Ganando la confianza De entrar En el grupo Actualmente Pues soy Líder Del mismo Y es donde Trabajo La parte De las métricas Entonces Pues es Es importante Tener Paciencia ¿No? Que si vale La pena Contruir Claro que Vale mucho La pena Conoces Muy interesante Por ejemplo Ahí está Alex Está Iván A los que podemos Estar muy seguido Cuando Y que me estarán Nuestro Cuando nos acabe Este asunto De la cuarentena Y la gente De todo el mundo ¿No? Abre nuestros horizontes Podemos platicar De muchas cosas Justamente Ahora Debería Más bien Cuando empezó esto Debería haber Combinado Las horas sociales De Fedora Planemos hacer Una en español Y los vamos A invitar a todos Para que Platiquemos un rato Y veamos Cómo están las cosas Y muy rápido Eso se contribuye A hablar de cosas Del proyecto Porque es lo que Nos son A todos Pero nos rimos Un poco Y discutimos De un poco De compañía ¿No? Se vuelve Muy interesante Entonces Vale muchísimo La pena Contribuir Pero tú Debes querer Contribuir Entonces ¿En qué puedo Contribuir? A mí me gusta Mucho esta aplicación Pueden contribuir En la aplicación Porque ya está Un poquito Desactualizada Esto se ve Más o menos Así Y nos pregunta Ya Pueden trabajar En el termo Finalización De esto Ahorita ya está En español Pero pues Si va a haber cambios Pues se necesita Este Trabajarlos ¿No? Por ejemplo A mí me pregunta Si el diseño El interés ¿Qué hacen En diseño? En diseño Hacen El diseño Web De sitios De las Budgets Que son Como unas insignias Que te dan Cuando logras Algo En el proyecto En la reformación Del logo Cosas parecidas Que tienen que ver Con diseño Que en mi caso Pues francamente No es mi interés Entonces digamos Para codificación Aquí se refieren A Escribir código ¿No? Entonces Podríamos decir Que suena genial Vamos a probar Un poco Y me pregunta Si en Python Si en C En Haskell En Java En Scala En JavaScript En Ruby C++ Y regresamos ¿No? Si no quiero Pues sácame Entonces Diseño No Grupo de operaciones Para la comunidad Tenemos que cambiar Esta traducción Aquí es donde Yo trabajo Y digamos Pues general ¿Qué hacen aquí? Por ejemplo Bueno ¿Qué hacemos? Aparte de las métricas Del proyecto Es decir ¿Cuánta gente? Por ejemplo Está contribuyendo En la comunidad ¿Dónde lo hace? ¿Cada cuánto tiempo Lo hace? ¿Cuál es por ejemplo El índice de retención De la gente Que contribuye? Ese tipo De métricas Son muy interesantes Entonces Pues sería genial Este Pero Hay muchas más Por ejemplo El El puente Que une Telegram Con IRC Que es nuestro Medio oficial De comunicación Tenemos un Grupo Dentro de Conops Que se dedica A que si Tú creas Un nuevo grupo Y le pones Su telegram O tiene Su IRC Pues Generamos El puente ¿No? Es parte De las cosas Sino apoyar Al resto De la comunidad A que logre Sus objetivos Entonces Para Poderlos apoyar Tenemos que saber Qué es lo que Está pasando En la comunidad De ahí De ahí De ahí Que las métricas Al menos Para mí Sean Importantes Hay cosas Un poquito Más Este Específicas Como por ejemplo Esto nos debería Llevar a la parte De los embajadores ¿Sí? Los embajadores Son gente Como por ejemplo El señor Kraken Que debe andar Por allí Y yo Tenemos A A Más gente Aquí en México Que es embajador Que es gente Que se dedica A este A decir Oye mira Esto es lo nuevo Que hay en Fedora Lo puedes ocupar así Eh Eh Podemos solicitar Algunas cosas Como por ejemplo Stickers Plumas Etcétera Etcétera Y esas cosas Que hemos estado Por ejemplo Regalando en algunas De nuestras Reuniones mensuales Actualmente Hay otra figura Por ejemplo La de Que se llama Advocate El advocate Es por ejemplo Lo que están haciendo Iván y este Alex Callejas En un momento Los voy a unir Al grupo Por cierto Que es Una persona Cada persona Que dice Sabes que yo Participo en el proyecto Y por alguna razón Quiero dar una charla Puede ser muy importante Porque por ejemplo Tú puedes trabajar En algo muy interesante Dentro del proyecto Como Eh La generación De De imágenes Para las valles Y que te invitan Por ejemplo Un flizón ¿No? Entonces Tú estás de alguna manera Representando al proyecto Fedora En un evento Entonces Te volvemos un advocate ¿No? Es como que un paso Antes de ser Embajador La tarea del embajador Es muy activa En representar A Fedora Y en cambio Un advocate Pues Puede haber Participado Como Como Contributor Como Colaborador De Fedora En algún evento Y pues ya Ahí bastaría ¿No? Y seguirlo haciendo Es muy importante Entonces digamos Que De este lado Pues no No me interesó Y bueno Podemos revisar Mucho La La Este La página Se volvió Muy introducente Y bueno Empezamos A la presentación Lista Entonces ¿Qué tenemos? Para Contribuir Tenemos Una parte Legal Es donde Dicen que Que las Cosas Que vamos A contribuir Pues Los vamos A liberar Bajo la licencia De Que nos Digan Que en general Pues siempre Es una licencia Libre Es lo que Les platicaba Por ejemplo Si yo escribo Para el magazine Pues el contenido Que yo genere Pues va a tener Una licencia Libre Y cosas Parecidas ¿No? Y también Tenemos el código De conducta El código De conducta Es algo Realmente Muy 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 sencillo Muy fácil De De manejar Que es Este Sé Bueno Con los demás Básicamente ¿No? No Este Pues no ofender Y demás No es muy Explícito En eso Y es muy Sencillo De seguir Pero es El eje De convivencia De la comunidad Entonces Es muy Importante Y pues Bueno Si yo quiero Entrar al proyecto Federal Pues ¿Dónde Le entro ¿No? Esta es La liga Nos va a llevar Al grupo De Telegram De Fedora Joy Fedora Joy Es un grupo De interés Que se dedica A captar Nuevo talento A decir Oye Yo quiero Contribuir Porque Mucha gente Llegaba así Oye Yo quiero Contribuir En el proyecto De Fedora Bien ¿Qué quieres Hacer? No sé ¿No? Entonces decían Oye Yo quiero Llegar Y contribuir En Comeups Que es Uno de los grupos Donde yo estoy Ok ¿Y qué quieres Hacer? Realmente No sé ¿No? O quiero Trabajar En O Más bien Para la gente Indecisa Que todavía No sabe Bien dónde Meterse En general Pues este Decidir Como que Ah mira Tenemos este Abanico De opciones Pues Lo comunicamos Con la gente Que esté Involucrado En esos grupos De tal manera Que pues Pueden Ingresar De una manera Más suave A la comunidad Sin tanto problema ¿Qué más? Bueno Se les vienen Los primeros pasos Que es justamente Lo que voy a hacer En este momento Que sería Digo No hay problema Soy miembro oficial Del grupo De Fedora Yon Entonces pues Listo ¿No? Hay que crear Una cuenta Esta cuenta Entramos En esta página Y generamos Una nueva cuenta Y es justamente Lo primero Que necesitamos Hacer ¿No? Esto nos va a pedir Que afirmemos El Que le digamos Sí Al contrato De privacidad Y a Que voy a seguir Código de conducta Anteriores Y listo ¿No? Entonces Cuando logramos Esto Tener nuestra cuenta Finalizada Recién creada Tenemos dos términos Que Que se van a ver Como Vamos a tener Este Estar en dos grupos El grupo Que tiene cuentas Que es el que tiene A todo mundo Sea activo O no Y el Que llamamos El CLA El CLA Dice que ya Firmaste Las reglas De cómo Contribuir A Fedora Las anteriores Entonces Ya estás Como que Iniciando Muchas cosas Que ofrece El proyecto Fedora Para la gente Que contribuye Como por ejemplo Un espacio En la wiki Para poner Tu perfil O este O un espacio Para almacenar Documentos Y Tener tu propio Repositorio De guía Y demás Tienen algo Que llamamos CLA Más uno Que significa Que tengas firmado Este Estás dentro De este grupo De gente Que ya firmó Las reglas De privacidad Y seguir El código De conducta Y Estés en un grupo Adicional Ya con eso Podrías por ejemplo Tener toalias Para el Este Para el correo Y demás Se vuelve Interesante ¿Cómo tenemos Este Más uno? Pues bueno Vamos con los Primeros pasos Justamente Firmar Este El Fedora Project Contributor Agreement Es lo que Te da El CLA Sería Lo primero Y Pues ir Seteando Tu Tu Cuenta Con las Distintas Cosas Estas Imágenes Que estoy Poniendo Son Justos Los Badgets De los Que les Hablaba Hay Muchos Realmente No Tengo Una Idea De Pero Sé Que Es Imposible Tenerlo Todos En General Porque Algunas Nada Más Se Dieron Alguna Vez Como Las De los Eventos Etcétera Etcétera Incluso Ha habido Eventos Locales Que Generan Su propia Batch Si no Estabas En esa Región Del Mundo Y No Hiciste Ese Evento Pues Jamás Ibas A Tenerlo Pero Puedes Tener Muchas No Todas Pero Sí Muchas Por Por Ejemplo Esta Es Crear Tus Laves SH Y Vincularlas Con Tu Cuenta Esto Te Ayuda Cuando Vas A Trabajar Con Con Un Geek O Te Vas A Meter A La Infraestructura O Demás Este Te 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 Apoya Esto Es Más o Menos Lo Mismo Para Que Generamos Nuestras Laves Públicas Y Privadas Tenemos La Pública En Nuestra Cuenta Y Listo Esto Nos Va A A Ayudar Porque Más Ciertamente Cuando Quieramos Formar Algún Contenido O Demás Como Que Como A Veces Nuestros Los Paquetes Que Estamos En Los Programas Para La Distribución Nos Va A Ayudar Este Digamos Esta Parte Y Pues Hay Muchas Cosas Que Hacer Hay Muchas Este Que Son Muy Fáciles De Conseguir Y Yo Creo Que Rápidamente En Una Semana Se Pueden Tener 25 O Si Acabas De Entrar Inmediatamente Podrías Tener 25 La Primera Semana Aquí Entras No Eso Está Bien Yo Tengo Un poquito Más De 100 Pero Cada Vez Se Vuelve Más Difícil Conseguir Una No En Particular Porque Tienen Como Niveles Algunas No Se Vuelve Muy Difícil Y Pues Bueno Ya que Estamos Aquí Que Estamos Como Grupo De Fedora Métrico Pues Pueden Entrar Esto Les Va A Dar Justamente El CLA Más Uno Entonces Ya Con Eso Pues Tienen A Además Cosas Que Normalmente Tardarían Mucho En Conseguir Es Como Que Una Parte De Que Estemos Aquí Y Que Le Estemos Ayudando Y Que Estemos Viendo Pues Que Facilita Que Generemos Esto De Preferencia No Ocupen Sus Cuentas Para Spam Ni Nada Parecido Entonces Pues Ya Sería Sería Importante Entonces Ustedes Lo Solicitan En El Grupo De Telegram O Por Redes Sociales Y Los Que Estamos Atendiendo Esto Los Que Estamos Revisando Cómo Cómo Se Realiza Este Evento Los Que Participamos En La Comunidad Pues Los Tomamos Y Ya Ustedes Solamente Nos Tienen Que Dar Su Cuenta FAS Justamente La De Gente Que Contribuye En Fedora Así Le Llaman FAS Y Nosotros Los Agregamos Entonces Ya Tienen Un Poco Más De Cosas Y Si Van Con Nosotros A Fedora Join Tranquilamente Podemos Ayudarlos A seguir Tu Camino Para Contribuir Al Proyecto De Verdad Vale Mucho La Pena Hola Gracias Por Quedarte Hasta el Final Del Video Recuerda Que Puedes Ver Más Contenido Como Este En Nuestro Canal De Todos Los Eventos A Los Que Asistimos Porque Will of Debs Y Acuérdate De Darle Like Compartir Suscribirte Y Darle La Campanita Para Que Estás Pendiente De Debs